La pesadilla que se está viviendo durante la separación de Marjorie de Sousa y Julián Gil y entre Gabriel Soto y Geraldine Bazin parece no tener fin. Resulta que ahora es Gabriel Soto quien exige la prueba de ADN del hijo de Marjorie de Sousa, a pesar de que ya se publicaron los resultados de la prueba de ADN de Julián Gil con Matías y resultó positiva. Pero todos se preguntan por qué Gabriel Soto ahora le ha pedido a la abogada de Marjorie y a la juez que lleva el caso que le faciliten las pruebas de ADN. Lo cierto es que el actor únicamente obtuvo un total rechazo, pues según la abogada de Marjorie esa es una solicitud irresponsable e improcedente, ya que el actor no tiene por qué solicitar prueba de ADN, pues no tiene derecho de meterse con un menor de edad. La razón por la que Gabriel quiere la prueba es porque iniciará una demanda contra una revista de espectáculos que lo difamó, sin embargo tiene que comprobar sus pretensiones de otra manera. Y lógicamente la revista de la que se habla es TV Notas, pues desde que se publicaron las fotografías cargando a Marjorie de Sousa en la playa, su matrimonio tuvo muchos altibajos y peor aún, cuando nació el hijo de Marjorie, pues el mismo medio lo señaló como el verdadero padre del niño, por tener los ojos del mismo color. ¿Y tú qué opinas de que Gabriel Soto haya solicitado la prueba de ADN? Déjanos tus comentarios, si te gustó la nota dale like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video con más shows. ¡Gracias!